Sí, nosotros estamos, por ejemplo, en el sector de auxiliares estamos en conciliación obligatoria. Lo que se nos adeudaba de los meses de aguinaldo, recordemos que teníamos una deuda en relación al SAC, que es el aguinaldo, el sueldo bernal complementario, teníamos una deuda con respecto al 50% de junio y al mes de julio, y eso ya fue abonado para los auxiliares en un solo pago. Pero después, por otro lado, venimos discutiendo algunos puntos que todavía nos restan resolver, como es el caso de las horas extras, que por un decreto del Ministerio de Coordinación no hay, así que necesitamos resolver eso rápidamente porque hay establecimientos de escuelas que funcionan sí o sí con horas extras. Pero por el otro lado sí conseguimos el descongelamiento de lo que son las categorías a partir del 1 de noviembre para todos los auxiliares, para todas y todos los auxiliares. Además, también se logró que se les reconozca la deuda, había compañeras y compañeros en esto de la precarización que habían trabajado como auxiliares con las cátedras, había una deuda para con ellos y ellas en el tema del aguinaldo, así que eso también está reconocido y va a ser abonado. Y estamos tratando de formular desde nuestro análisis una perspectiva y una propuesta para ver cómo avanzamos en el tema de salud, que es uno de los sectores que sí estamos con medidas de fuerza y que necesariamente requerimos de una propuesta que se materialice, que los trabajadores por supuesto la puedan analizar y aceptar, porque es necesario que la salud esté en funcionamiento, porque además hay que empezar a trabajar sobre otros aspectos, que es la falta de personal en algunos casos y la falta de recursos en otros. ¡Gracias!